Música 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 ...cualquier tipo de conducta, que discrimine o atente contra la dignidad de las mujeres, sin excusas ni excepciones. Errimo gimendua, que dabakidu, gaur, sorcietati, gaueko, amabietara, jaia, bertanbera, estea. Música 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 ¡Un, sin, y una presión! ¡Sin respuesta! ¡Ven, ven! Escaparon y a tomar por el fútbol. Eso sí que es todo. ¡No, sin respuesta! ¡Sin respuesta!